Saludos amigas y amigos, yo soy el Lanter Erudito y como siempre estáis en vuestra habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. De nuevo, y como cada vez que damos paso a un nuevo vídeo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Agente de S.H.I.E.L.D., no solo llevando esta nueva gorra, la que describí en el unboxing de un vídeo anterior, sino con mi placa del Agente Coulson. En este vídeo también vamos a hablar de un unboxing muy especial que mis amigos Piolín y Pixel Master de Entre Píxeles Andal Juego me han traído esta tarde, que a su vez Piolín ha enviado Pixel Master desde Málaga en un gran paquete junto con cosas que he recibido para él, así que os dejaré luego el link de ese vídeo en la descripción de este, así que gracias Pixel Master por haberme traído esta joya, que es el unboxing de, nada más y nada menos, que la videoconsola portátil Wonderswan de la marca Bandai y el videojuego de Digimon 02, todo ello en completo y absoluto japonés, dentro unboxing. Antes de nada deciros que la Wonderswan, para los que no hayan visto los vídeos del canal de YouTube de Entre Píxeles Andal Juego, es una videoconsola portátil, que como ya podéis adivinar por encima del papel de burbujas, es bastante más pequeñita que una Game Boy Color e incluso que una Game Boy Advance convencional, que funciona con una única pila AA, de esas que se llaman comúnmente pilas de transistor, y que Bandai sacó pues para hacerle la competencia, o al menos eso creo yo, los expertos son ellos, a las consolas de Nintendo, los videojuegos, muchos ellos dedicados a series anime, eran también de cartucho, y la pila permitía una duración de 40 horas de juego hasta tener que cambiarla. Este tipo de consolas también sacaron con el juego, con la pantalla color, pero esta es una pantalla en blanco y negro. Bien, vamos a sacar esto del papel de burbujitas, en el que venía, aunque venía con otro papel de burbujas exterior, que he quitado por el tema del coronavirus, y primero en unboxing es quitar esto del papel de burbujas, como veis, viene en una especie de bolsita, y estas son las instrucciones, ¿vale? Las instrucciones que vienen en perfecto japonés, ¿vale? Bien. El segundo unboxing es acá, del plastiquito, la consola, como veis la consola, teniendo en cuanto mis manazas, es bastante pequeñita. Esto, si tengo una de crucetas, y no recuerdo mal, cuando se habló de esta consola en el canal de TVS en la Juego, y me quedé con la lección, sirve porque se puede jugar o así, ¿vale? Pli, 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 ¿vale? Hago el ruido de consola, o se puede jugar así. Este es el botón de Start, el de Select, el interruptor de encendido y apagado, y aquí la conexión para los auriculares. Esta es la tapa de la pila, que, aunque mi amigo Piolín desde Málaga, desde aquí de Te Saludo, le ha puesto una, o venía ya, no sé, por precaución, no sé si está muy gastada o está a la mitad de potencia, le voy a poner una nueva después del vídeo. Y este es el cartucho del videojuego de Digimon 02. Y ahora, pues, vamos a hablar de los videojuegos de Digimon 02 y de Digimon en general. Estos videojuegos, ¿vale? A diferencia de otros videojuegos basados en anime que sacaran para estas consolas, estos videojuegos complementan el anime de Digimon a modo de qué pasaba entre Digimon y Digimon 02, o qué pasaba entre Digimon 02 y Digimon Tamer. Me explico. En Digimon Tamer existe un personaje llamado Ryo Akiyama, que es el llamado Rey Digimon por ser el ganador del torneo de cartas Digimon que existe en ese universo de Digimon Tamer. Pero se supone, según la Wikipedia, según la Digimon Wiki, según muchas páginas web y foros sobre Digimon, que ese personaje realmente viene del universo paralelo de Digimon y Digimon 02. Pues bien, los juegos de Digimon de la Wonderswan, perdón, os lo enseño poniendo la cara aquí, explican qué pasó con ese personaje para acabar el universo de Digimon Tamer junto con Takato, Rika y Henry. Y esto va dirigido ya exclusivamente a los fans de Digimon. Ya he hablado de la parte técnica de la consola, que básicamente se puede ver ampliada en los videos de Entre Píxeles Tandar Juego. Os estoy haciendo una publicidad que os cagáis, ¿vale? Así que es como agradecimiento por que me hayáis conseguido esto, que es una maravilla, que va a mi colección de cosas de Digimon, que como veis aquí no es nada pequeña, pero tampoco muy grande. Y bueno, a lo que iba. Básicamente esto, pues es una especie de... a modo de videojuegos, explica lo que pasa entre serie y serie, ¿no? Entonces, en el primer videojuego, que es de Digimon, que no es el que tengo aquí, que este es el de Digimon 02, Ryo Akiyama está frente al ordenador y recibe el Digibyce de Tai, que lo transporta al mundo digital. Este, que es el de Digimon 02, ¿vale? Es el videojuego de Digimon 02, pues explica lo que se ve en la serie de Digimon 02 en los sueños de Ken, que cuando él viajaba por el mundo digital junto a Gormon, al lado se veía Ryo Akiyama cuando se enfrentaban a un Digimon, ¿no? Que es cuando a Ken, en una tormenta de arena, se le mete la semilla de oscuridad en el cuello y se vuelve malo. Pues eso se explica en este juego. Y para que veáis que no voy de farol, voy a meter el jueguecito y voy a encender la consola. ¿Vale? Al encender la consola, veréis que aparte de poner Bandai, pondrá el símbolo Digimon Link System, esa especie de D y S estetilizadas, estetilizadas, es que he mezclado estéticas con estilizadas, estilizadas, perdón, que aparece en el de término en japonés y en el de 3 de los nuevos señores elegidos. Empezamos, ¿vale? A ver, que no se vea mi cara. ¿Lo veis? Digimon Link System. Y como veis, en plan tema videojueil, se escucha el tema de... ¿Cómo era? El tema de la DNA de evolución. Y ahora, pues, le damos a... vamos a elegirle un nuevo juego, ¿vale? Le damos a Start y le damos una nueva partida, ¿vale? Y todo se ve. Si vas pasando, se ve. Este es el Digimon que en los sueños de Ken que es una especie de Kimeramon hecho con los cañones de Machindramon que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Millenniummon. Se llamaba Millenniummon. Derrotaban el Digimon y él junto con el Ryakiyama que se ven en los sueños de Tekken que nunca se sabían ni tenían explicación en la serie pero en estos juegos se aclararon esos sueños, ¿vale? Pues se ve aquí. Aquí se ve cómo Demon lo derrotaba porque supuestamente recibió ayuda de... de Ryakiyama que usaba a Demon de compañero temporal y aquí se ve pues Ryakiyama Akumon Tai Yagami Demon y Kenichi Yoyi en el suelo inconsciente junto a Gomon, ¿lo veis? Mientras suena la música de... de Braveheart, ¿no? Bien. La verdad es que el juego es bastante chulo pero vamos a apagarlo porque la copila consume mucho. Bueno, pues lo dicho el juego es chulísimo te sirve para explicar algunas lagunas que quedan entre Digimon y Digimon 02, ¿vale? Esos tres años que transcurren entre una serie y otra. Hay más juegos uno sobre Digimon y otro sobre Digimon Tames es decir hay uno anterior a este y otro juego posterior a este. El sistema de juego es muy sencillo, ¿vale? ¿Vale? Hay juegos para jugar así y otros juegos para jugar así. El... ¿Vale? Todo es en japonés, ¿vale? Pero no es el primer juego al que he jugado en japonés. He jugado antes a juegos en japonés en la Nintendo DS y otros tantos en Android. Así que esta noche espero si consigo meter mi nombre con caracteres japoneses y que no haya metido por accidente un insulto pues jugaré una partidita y ya pues a través de las redes sociales os contaré qué tal. Pues bien, dicho esto y finalizando como siempre con lo de somos agentes de SHIELD, ¿vale? porque no siempre haré mis vídeos empuñando un anillo sino enseñando mi placa. Dedico este vídeo de nuevo y por milésima vez a Pixel Master y a Pelinden de Pixeles Andal Juego que me han conseguido este pedazo de joya para hacer este unboxing pero sobre todo mi amigo y cantante que también tiene su propio canal de YouTube Vmaya fan de Digimon tanto más que yo. Dicho esto me despido diciendo somos agentes de SHIELD y que la fuerza os acompañe y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!